Con la siguiente canción para todos los inútiles Vamos a brindar para cuando nos vaya mal Nos vaya como en esta tarde, como en un convento a toda madre Esta siguiente canción se la voy a dedicar a todos los viejillos alborotados de aquí de Capula A todos los viejillos Para todos los inútiles que ya les pinta el canal 13 Que ya aparecen cebollas La cabeza blanca y el rabo verde Y que pachente, la de viejo rabo verde por favor Suéltaselas por favor Andale ingeniero ¿Verdad? Hámoslo pues con esto que dices Échale Dejen ver a ver que más se agarra por aquí ¿Verdad? Saludos a todos los inútiles que traen sombrero No se lo quiten Las palmas que se escuchen Vamos aplaudiendo mis amores Ya me enteré que eres un viejo rabo verde Y que te gustan las pollitas quinceañeras Carne blandita porque casi ya no muerdes Tantito esfuerzo y se te abroja la mollera Andas buscando como gato en los tejados La carne joven pa' clavarle bien el diente Si a ti te gustan virgencitas pa' rezarles Y cuando acá maldito en el eje tan creyente Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros Saludos a los inútiles que están ahí arriba Andas buscando muchachitas bien formadas Para saciar de hombre macho tus complejos Tal vez la encuentres si te adorne la cabeza Sé que te gustan los caquitos de conejo Tal vez yo ya no sé a la joven que tú quieres Y en mi persona ya no viajes a la luna Tú a mí tampoco me sirves para nadar Maldito hereje pobre viejo a saltacunas Para aclararte las cosas Voy a invitarte unos tragos Muy cierto es que no soy virgen Pero bien que hago milagros El aplauso que se escucha el hombre Saludos para el semillero Y güey que me acompaña Qué buena yunta hicieron Tan como la yunta del tío Silao Tan güey el semillero como el que está a su lado Saludos para Juanito de la Cruz Que nomás vino a ver a Paquita Dime mi amor Ah tú también ¿Para Juan el de la Cruz? Bueno Saludos a Juanito el de la Cruz ¿Dónde es ese güey tú? ¿Verdad que sí? Dijo doña Chilo ¿Dónde es ese güey? Ah Saludos para don Chepe ¿Dónde güey? Anda dolorido Ay cabrón ¿Cómo salió esto? Dijo Échame por favor mi botellita Para echarme unos traguitos Porque está medio reseco Aquí en el asunto Ex inútiles no le dan agua Ni al pinche gallo de la pasión Saludos al inútil de la gardenia Y a todos los inútiles de aquí alrededor Saludos a los inútiles Y están transmitiendo en Haces del Jaripeo Saludos a todos los amigos televidentes Que nos están viendo desde Capula, Michoacán Vámonos pues por ahí Claro que sí con otras canciones De esas viejitas ¡Suscríbete al Jaripeo 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 CC por Antarctica Films Argentina